Mariana Ceoane, a quien le mando un abrazo, a Ceoane, porque me complica con el apellido, ¿verdad? Fíjate que es una de las más apoyadoras de Ángela Aguilar. Es ella, déjenla, la niña, no la esté. A punto de terminar el 2024, Mariana Ceoane agradece los triunfos y los aprendizajes adquiridos. Creo que ha sido un año con altas y bajas, pero lo cierro agradecida, porque sigo con salud, sigue mi madre viva, sigue mi padre bien. Tengo trabajo, muchas cosas por sacar de música, entonces el balance es como un electrocardiograma. O sea, momentos bien difíciles y momentos muy bonitos. Recordando que fue Mariana Ceoane de las primeras en ver juntos a Cristian Nodal y Ángela Aguilar después de un concierto, pocos días antes de que confirmaran su relación, la niña buena opina sobre la polémica generada para retirarle el título de Mujer del Año a la hija de Pepe Aguilar. Obviamente, Ángela tiene toda mi admiración y por supuesto que aunque no se, si el título no se lo da la revista, ella es una gran artista y es una gran mujer y aparte se casó con nuestro Nodal, no frieguenos. Siempre bueno, ¿no? Todas las mujeres nos representan. Y respecto a las declaraciones de caso. Mira, yo soy pro-mujer, pero también estamos en un momento muy sensible, donde cualquier mujer puede señalar un nombre y decir cosas que son mentiras. Entonces yo creo, yo soy una persona justa. Soy mujer y muy orgullosa de serlo, pero prefiero no opinar cuando no estuve en medio de una relación. Pues ahí sí, lo que dice, ella no estuvo en medio, ella no opina. En efecto, si hay personas, mujeres y hombres buenas y malos, si hay mujeres que podrían tomar la bandera o el movimiento para decir alguna mentira, pero pues bueno, es su punto de vista. Y muy polémicos, punto de vista, porque Mariana Sebane siempre se distingue por nadar contra corriente, porque siempre a quien señalan, y esto es como siempre lo hace, a quien es señalada como de la parte traidora, como que siempre apoya esa parte y no es que se vaya de lado, sino simplemente no ataca y con eso se prestaría a manifestar apoyo, pero creo que siempre ha sido muy centrada en decir, yo no estuve ahí, no puedo dar un sí rotundo hacia un lado o hacia el otro, y creo que eso la hace pues muy madura en su actuar y en su decir. Ahora, y también lo que dice Sebane tiene toda la boca retacada de razón. Si una mujer dice, es que fulano de tal me faltó respeto, fulano de tal me abusó, fulano de tal me violó, o sea, la sociedad se le va encima sin ni siquiera investigar. Es que hay un movimiento que sí respalda los testimonios porque ha sido necesario, lamentablemente son las menos, pero sí ocurre quien lo utilice pues para dañar a otra persona o en venganza. Sí, yo estoy apoyando lo que dice Mariana, porque yo creo que también una mujer en ocasión, no estoy hablando de nadie en especial, no tiene nombre y apellido mi comentario, ni dedicatoria ni nada, una mujer despechada, puede ser una mujer muy peligrosa y con su solo dicho puede acabar con la vida y la carrera de alguien. Y demeritar un movimiento tan importante. Es que sí, lo ensucias porque hay muchas víctimas. Si tú ves las noticias de estos de ayer, bueno, de este fin de semana para hoy, pues ves muchos casos que se han viralizado de mujeres atacadas por los novios y que dices, ah, ok, entonces esto va encrechendo, ¿no? Pues acaba de haber un doble feminicidio mamá-hija, o sea, que fue tremendo y así. Y nuestra responsabilidad al estar aquí frente a usted es, pues, ni irse para un lado ni irse para el otro, pero sí dar el espacio a las presuntas víctimas, ¿no? Es una responsabilidad social. Ahora, volviendo al punto de Ángela Inodal, pues sigue la polémica, la controversia, y usted tendrá su punto de vista y lo leemos. Pero según yo, el título de la Mujer del Año no se le retiró, sino que la revista bajó la publicación por todos los mensajes que estaban recibiendo, sí, de odio, más no es que se le va a quitar. Y como ahorita vino la polémica y habló Kazú y dio su versión, pues esto sucedió, pero sí, las fotos ya estaban pactadas. Entonces, pues así tocó, ¿no? Y la decisión editorial de la revista Glamour estaba tomada. Así puede haber 20 millones de personas que voten, que no van a ser, se lo firmo, 20 millones de personas que lean o compren la Mujer. Que sean suscriptores.